La tormenta del dolor lleva en tu corazón Yo seré tu sol, tu abrigo Yo seré tu sol, contigo Yo seré tu sol Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo Que te cambie sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento Te ayudaré a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permíteme ayudarte Caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón Verte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo Siempre estaré dispuesta a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía Déjame devolverte la alegría Con la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Lleva en tu corazón Lleva en tu corazón Yo seré tu sol Tú seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré contigo Yo seré tu sol Quiero ser el amigo en quien confías Prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías Siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario Y algunas veces el dolor será necesario Y serán Para escalar otro pedaño Pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estar seguro Te lo aseguro Conozco tu pasado Tu presente Tu futuro No te fallaré Seré tu amigo sincero Seré tu sol Seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo seré tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré contigo Yo seré tu sol Cuando se da el frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches aciertas Ya no habrá noches aciertas Ya no habrá noches aciertas Ya no habrá noches tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada te escondo Aunque sea imposible lo que prometí Puedes confiar en que lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado del mundo Todo lo que a ti has perdido Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo estaré contigo Yo seré tu sol 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 Yo seré tu sol